Buenos días, información en vivo y es que un nuevo punto en Villa María del Triunfo se ha convertido en una problemática para los vecinos y los padres de familia en esta avenida Primavera, donde como podemos ver hay montículos de basura, desechos que están regados por toda esta avenida, donde además se encuentran dos colegios. Ayer nosotros habíamos registrado que lo mismo ocurría en el Colegio Malta y hoy frente al Colegio José Carlos Mariategui y al Colegio Magister. Por ello vamos a hablar con una vecina de la zona que nos va a comentar un poquito hace cuántos años es que ustedes viven con esta problemática. Muy buenos días en vivo para éxito. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ya tenemos más de tres años luchando con esto. La verdad que es algo que nos perjudica a todos como vecinos porque no solamente nos perjudica sino al salir de la casa y tener esos olores que causan náuseas o malestares, sino tener que ver que toda la avenida o tu mismo jardín esté lleno de basura, bolsas y cosas que ni tú mismo tiras. Además, estos focos infecciosos pueden generar enfermedades, no solamente a los vecinos sino también a los alumnos que diariamente transitan. Sí, lo malo es que la gente al tirar no son tan conscientes porque tiran botellas de vidrio, tiran latas y los mismos alumnos pasan. Incluso acá hay como tres colegios. En la parte de María Tegui y Magíster también tenemos a Cristian Barna y los jóvenes que vienen de la parte de Buenos Aires, la parte de Paraíso, Lomas, vienen y tienen que transitar por este lado que a veces ya ni siquiera pueden transitarlo. Tienen que cruzar y exponerse también al cruzar las pistas. Ustedes me comentaban además que incluso en un momento pagaron a vigilancia para evitar que voten los vecinos sin embargo nuevamente. Sí, estuvimos un tiempo organizados como vecinos para pagar y puedan evitar que se tire basura, pero duró poco porque tampoco nos vamos a estar pagando algo que no nos corresponde. ¿Qué es lo que ustedes le exigen a sus autoridades municipales principalmente y a los demás vecinos de la zona? Que sean más conscientes y dejen de tirar basura porque nos perjudican demasiado. Y bueno, a las autoridades que hagan algo y que de una vez se pongan las pilas porque ya es mucho. Nos hemos quejado, hemos publicado en todas las redes, pero a la gente no le importa. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces es el malestar que viven los vecinos de esta zona de San Gabriel, pero que además se ha convertido en una amenaza a la salud pública para los estudiantes. Más de 900 estudiantes que diariamente vienen a la institución educativa José Carlos Marietti y además a todas las instituciones educativas que se encuentran alrededor, por lo que piden a las autoridades limpieza pública, pero además a los vecinos de la zona que eviten tirar sus desechos en esta zona. En la información que tenemos en vivo para los 95.5 de la FM en Clima, exitoso a la Bosque Integral Perú.